Informativa, hoy nos reunimos en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el marco de la conferencia de asuntos relacionados con la Unión Europea, con la CARUE y por tanto con la representación de todas las comunidades autónomas a quien agradezco su presencia porque todas ellas estarán presentes hoy en la reunión. Creo que esta reunión de la CARUE lo que hace es consolidar esta conferencia como un foro imprescindible de información mutua, de cooperación y de demostración de que el trabajo conjunto y bien coordinado es crucial y es crucial sobre todo en temas importantes como país importantes como Estado y creo que el Brexit precisamente es uno de ellos. A esto le dedicaremos principalmente la reunión de hoy a hablar del Brexit. Quiero destacar que se constituyeron ya unos grupos de puntos vocales Brexit precisamente para que fluyera la información entre el Gobierno de España y los distintos gobiernos autonómicos de manera puntual pero hemos considerado que hoy después de un mes y medio escaso de la última reunión presente en la que tuvimos mantener otro contacto presencial para ponernos al día. Todos somos muy conscientes del momento de impas que estamos viviendo después de la votación negativa que se produjo en el Parlamento Británico y por tanto cómo se va cejando la fecha de 29 de marzo, de 30 de marzo en donde efectivamente se prevé la salida del Reino Unido. España en este sentido acaba de suscribir, como ustedes saben, un tratado, un acuerdo con el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte sobre la participación en las elecciones municipales de los ciudadanos británicos residentes en España y de los ciudadanos españoles residentes en Reino Unido. Esto, como ustedes saben, se introdujo vía tratado con una modificación de nuestra Constitución, el artículo 13 donde se preveía el sufragio activo y pasivo de todos los ciudadanos europeos. Los británicos, en tanto que salen de la Unión Europea, pierden esa condición de ciudadanos europeos y por tanto este acuerdo, este tratado bilateral lo que viene a garantizar es que ese derecho de sufragio activo y pasivo se va a poder mantener y por tanto va a seguir en vigor para todos los ciudadanos británicos y españoles preservando así el estatus quo actual. Ello se prevé que se aplique provisionalmente a partir del 29 de marzo con o sin acuerdo de retirada de manera que aquellos que ya tienen esta condición por ejemplo de concejales en España puedan mantener esta condición. Para el Gobierno de España es muy importante como les decía, compartir con las comunidades autónomas todos los planes de contingencia que tenemos previstos para la salida próxima del Reino Unido y esto es precisamente lo que hemos venido a hacer en esta reunión que hemos convocado hoy de la CARUE, del Ministerio de Política Territorial. Quiero decirles también que el Secretario de Estado para la Unión Europea tiene previsto un contacto informativo por finalizar la reunión para dar más detalles sobre el contenido explícito que se ha tratado en el interior y por tanto poder tratar también otros temas más específicos del Brexit. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Bueno, respecto a Venezuela, no se ha previsto que se trate en la reunión. Por supuesto, si la Unidad Autónoma lo saca, lo hablaremos con normalidad. Yo, respecto a esto, quiero decir que en estos momentos el Ministro de Exteriores está teniendo también un contacto informativo y por tanto creo que por razón de competencia esa es la que le corresponde dar más detalles. Sí que les puedo trasladar como Gobierno de España que hemos propiciado y hemos impulsado y trabajado intensamente para conseguir una posición común de la Unión Europea, una posición A28 y esto es lo que nosotros vamos a defender y es lo que va a reflejar la posición, pero en cualquier caso, como ya les decía, el Ministro de Exteriores en estos momentos está dando una rueda de prensa y por tanto será el que amplíe si es el caso de la información al respecto. ¿Cataluña? ¿La reunión está la reunión? ¿Cataluña? ¿Qué espera de la reunión de mañana? Bueno, creo que la reunión de mañana expresa esa voluntad de diálogo de ambas partes. Creo que es importante destacar la renuncia de la unilateralidad por parte del Gobierno de la Generalitat y la aceptación de que el método para avanzar hacia una solución futura tiene que ser el diálogo y creo que esta reunión lo que hace es expresar esa voluntad y dar pasos hacia adelante.